Música Feliz y bendecido domingo, queridos hermanos de Radio Natividad, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy estamos aquí, Señor. Hoy queremos pedir y recordar a todas esas almas, las de nuestra familia, las de las familias de nuestros queridos oyentes, todas esas almas que en un momento partieron y las que hoy están partiendo. Vamos a rendir entonces ese tributo con esta novena por las almas del purgatorio. Hoy queremos con esta novena rezar por nuestros difuntos o almas del purgatorio, para que nuestras oraciones y sufragios de buenas obras les aprovechen y lleguen pronto a unirse con Dios en el cielo. Por eso vamos a iniciar esta santa novena, sabiendo que el próximo dos estaremos orando mucho por todas ellas. Vamos a pedirle al Señor por todas esas almas que han partido debido a esta pandemia, por todas esas almas que han sido olvidadas. Señor, aquí estamos, junto a tu reina del cielo, ella que quiere tanto a esas almas, ella que desea siempre cumplir sus prometas, sus promesas para seguir allí, cumpliendo esa indulgencia, para que todos hagamos indulgencia por todas esas almas. Vamos entonces a decir que obtenemos la gracia de orar por ellas, que es un corto y fácil purgatorio, o una completa remisión. Sabemos que todas ellas partieron y que están allí en el purgatorio. Vamos a iniciar entonces esta santa novena, diciendo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Padre misericordioso, en unión con la iglesia triunfante en el cielo, te suplico, tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos son méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y de felicidad. Concédele, Señor, el descanso eterno, que brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Vamos a iniciar entonces esta novena en el día primero, en el día primero, a la novena por las almas del purgatorio. Vamos a decirle a ellas en este primer día que estamos rindiéndole este tributo porque una vez estuvieron aquí en la tierra disfrutando y hoy están allí en el paraíso eterno. Día primero, Señor mío Jesucristo, que quieres que tengamos suma delicadeza de conciencia y santidad perfecta. Te rogamos, nos la concedas a nosotros y a los que, por no haberla tenido, se están purificando en el purgatorio. Te dignes aplicar nuestros sufragios y llevarlos pronto de aquellas penas al cielo. Te lo pedimos por la intercesión de tu Madre Purísima y de San José. Amén. Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu Hijo, intercede para que les perdones sus deudas y los saques de aquellas tinieblas a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y de la de tu Hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu Hijo por las almas del purgatorio. No te acuerdes, Señor, de mis pecados cuando venga a purificar al mundo en fuego. Dirige, Señor Dios mío, a tu presencia a mis pasos cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Dales, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. De la puerta del infierno saca, Señor, sus almas, descansen en paz. Amén. Señor, oye mi oración y llegue a ti mi clamor, mi clamor. Oremos. Oh, Dios mío, de quien es propio compadecerse y perdonar, te rogamos suplicantes por las almas de tus siervos que has mandado emigrar de este mundo para que no las dejes en el purgatorio, sino que mandes que tus santos ángeles las toquen y las lleven a la patria del paraíso para que, pues esperaron y creyeron en ti, no padezcan las penas del purgatorio, sino que posean los gozos eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a colocar en estos momentos nuestra oración desde lo más profundo de nuestro corazón, por todas esas almas de nuestros familiares, por las almas de los que en estos momentos nos sintonizan, ustedes allí, nuestros oyentes. Vamos a pedir por todas esas almas, todas esas almas que partieron a este mundo debido a esta pandemia, debido a tantas enfermedades y por todas esas almas olvidadas. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración por un miembro de la familia. Oh, buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Amén. Quiero colocar en estos momentos el alma de mi hermanita Iraima el alma el alma de mi sobrina Daniela el alma de Rosa Victoria Briseño Colmenares el alma de Mireya Josefina Pirela y el alma de todas las almas benditas para que por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Y vamos a hacer oración por todos los padres difuntos especialmente por mis padres. oh Dios nos mandaste honrar padre y madre por tu misericordia ten piedad de mi padre José y de mi madre Magdalena y no recuerdes sus pecados que yo pueda verlos de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal Por aquellos en propia casa y dentro de mi familia Amén. Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia por las almas de los fieles difuntos Dios Hijo Redentor del mundo ten misericordia por las almas de los fieles difuntos Dios Espíritu Santo ten misericordia por las almas de los fieles difuntos Santísima Trinidad un solo Dios ten misericordia por las almas de los fieles difuntos Santa María ora por las almas de los fieles difuntos Santa María Madre de Dios ora por las almas de los fieles difuntos Santa María Virgen de Vírgenes, ora por las almas de los fieles difuntos. San Miguel, ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos ángeles y arcángeles, ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los coros de los santos beatos espíritus, ora por las almas de los fieles difuntos. San Juan Bautista, ora por las almas de los fieles difuntos. San José, ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos patriarcas y profetas, ora por las almas de los fieles difuntos. San Pedro, ora por las almas de los fieles difuntos. San Pablo, ora por las almas de los fieles difuntos. San Juan, ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los apóstoles y evangelistas, ora por las almas de los fieles difuntos. San Esteban, ora por las almas de los fieles difuntos. San Lorenzo, ora por las almas de los fieles difuntos. todos los santos o mártires oran por las almas de los fieles difuntos. San Gregorio ora por las almas de los fieles difuntos. San Ambrosio ora por las almas de los fieles difuntos. San Agustín ora por las almas de los fieles difuntos. San Jerónimo ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos obispos y confesores ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos sacerdotes y levitas, ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos son monjes y ermitaños, ora por las almas de los fieles difuntos. Santa Catalina, ora por las almas de los fieles difuntos. Santa Bárbara, ora por las almas de los fieles difuntos. Todas las vírgenes y viudas, ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos de Dios, ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos y todas las santas, oren por las almas de los fieles difuntos. Ten piedad, sálvanos, oh Señor, ten piedad, escúchanos, oh Señor, de todo mal, oh Señor, libéralos. De tu furia, oh Señor, libéralos. Del rigor de tu justicia, oh Señor, libéralos. Del poder de los demonios, oh Señor, libéralos. Del roente gusano de la conciencia, oh Señor, libéralos. De la pena perdurante, oh Señor, libéralos. De las crueles llamas, oh Señor, libéralos. Del frío intolerable, oh Señor, libéralos. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. El alma de todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Los dejamos con el culmen de toda oración ofrecida por todas esas almas benditas del purgatorio. Amén.